Y bien, aquí estamos con nuestra primera comida prácticamente Y es tantito, sentaditos, viendo televisión, ignorando por completo todo esto Yo pienso que ya en un mes está todo listo Obviamente no, pero lo que pasa es que acabamos de llegar de la vega Estábamos comprando algunas cosas Y estoy hipercansada, no sé si yo todavía tengo este hombro rojo Soy una esclava En fin, la verdad yo no voy a ordenar esto hoy porque tengo que editar Ya mañana lunes nos van a poner el internet y el edificio tiene fibra óptica Cosa que nos sorprende, ya lo, ya lo, lo, ¿cómo se dice? Solicitamos, ya solicitamos el, ¿el qué? El internet Ay, perdónenme No tenemos ni idea si fue buena idea contratar el de fibra óptica o no, pero, pero bueno, ya me estaba ahí Hello Uy, me veo roja, pero es que estoy en Coca-Cola Esta semana tengo algunas cositas con ellos Unas grabaciones, voy a ser locutora aquí por esta semana Bueno, por dos semanas realmente Pero antes, bienvenidos a otro nuevo vlog Eh, vlog Vlog Y esta semana siento que han pasado tantas cosas Este mes va a estar full de muchas cosas Tengo como que demasiadas cosas pendientes Eh, no sé qué voy a hacer con mi vida Pero igual bien, porque igual se agradecen todas esas cosas Igual estoy feliz de ser lo que estoy haciendo ahorita Y que les parezca full entretenido todo esto Y todos los vlogs y esas cosas Así que, genial Y pues sí, la gente de Coca-Cola me contactó Para ser como que la youtuber invitada del mes, por así decirlo Entonces estoy en los estudios que me parece genial este lugar Es la casa Coca-Cola o es la radio FM Y... genial, o sea, esto me encanta Miren todo esto Esto, no sé, es como una zona súper interactiva No sé Y por allá está la parte de la locución Ya yo salí al aire hace unos minuticos Le voy a mostrar más o menos el lugar ¿Qué estoy haciendo? Hey, grabando Hola Hola Ya, ya va a estar ahorita al aire Sí Súper, súper, súper chévere Es demasiado acogedor Me encanta este lugar Y bueno, como saben Ya yo estoy recién mudada De hecho, tengo dos días en mi apartamento nuevo Estoy súper feliz, emocionada Estoy muy agotada Aparte porque obviamente son demasiadas cosas las que tenemos que hacer Estoy así demasiado estresada Pero por cosas buenas Si es por cosas buenas Estoy feliz igual Pues así que... genial Y yo ahorita lo que voy a hacer Es ser a grabar unas cositas acá Que me faltan por grabar Y... ¡Ay, mira que cucho! Esta papelera es rojita En fin Voy a terminar de grabar unas cositas Y luego me voy a mi casa Y no tengo internet Hoy iban a ir la gente de Movistar Porque fue el que contratamos O sea, me dijeron que todos son iguales Así que aquí nos vemos por Movistar Genial porque obviamente el edificio cuenta con fibra óptica Así que espero que los videos se publiquen más rápido Y sea todo mejor en el internet y eso Pero hoy se supone que iban a ir los técnicos Pero al final no fueron Llegaron tarde Entonces ahora hay que esperar hasta el sábado O sea, una semana Hoy es lunes Pero bueno, ya veremos qué haré Ok, llegué Les voy a mostrar rápidamente las cositas que compré Obviamente unos platanitos Ok A ver Lo primero es productos para limpiar el hogar Esto que tal Compré puritas Por chacurita, por chacurita Y compré una pinza de cejas Que se ve que es medio mala Pero me costó que sí Nada, así que Cool Ya que no tengo internet Oh my gosh Ya que por ahora no tengo internet Pues voy a usar esto Bueno En los boneros o los vendedores ambulantes Compré dos cuchillos Y aquí están las cositas que compré Compré cuatro vasos individuales Compré esto Para mientras tanto Pero tener algo por lo menos Y compré otros dos cuchillitos más chiquitos Este es de sierra Compré este cuchillito de sierra Y este otro que es más chiquitico también Que es como para picar cositas Chiquiticas Y no tener que sacar estos mastobontes gigantes Ok Esto lo cargué yo solita Es pesadísimo Horriblemente pesado Y después me compré Y después me compré Este bolsito por ahí También lo ven en la vega Todo el mundo tiene estos O sea, todo el mundo tiene Uno de estos De diferentes colores Obviamente yo compré el negro Porque Se ensucia menos O por lo menos No es que se ensucia menos Sino que no sabe el sucio tanto Son de 30 piezas Y son estos Es todo blanco Pero el borde ¡Oh, rayos! No pensé en eso Voy a morir Esto es borde ¡Ajá! Ahorita estoy pensando Porque yo cuando estaba en Venezuela Yo tenía una vajilla Que tenía ese borde De ese color Y no se podía meter Al microondas ¡Voy a morir! ¡Oh, rayos! Igual no tengo un microondas Pues Pero You know Sirve Bueno Es así Es súper sencillito Tiene esto acá Que casi que ni se ve Y es dorado Ok Ya funcionó Ahí se ve Algo es algo Igual no sé Creo que está Obviamente sí está muy mal Tendrá que comprar más adelante Otra buena Pero Este televisor No lo vamos a usar Por lo menos No lo vamos a A tener aquí en la sala Va para uno de los cuartos Mientras tanto Tenemos nuestro Otro televisor Solo que ahí no O sea No vamos a alquilar Alquilar no No vamos a pedir servicios De cable Porque realmente No lo usamos casi Simplemente vemos O Netflix O Vídeos O X Cosas así en internet Pero como tal Que hablan No Entonces Esto está bien Mientras tanto Y mientras que no tengo internet No tengo internet Hola Ya estoy en mi tercer día Aquí en Coca-Cola For Me Estoy con Cata Que acá no se debe ver bien Hola a todos Les mando besitos ¿Sabías que mi jefe Es fanático tuyo? Hoy me lo dijo ¿De verdad? Sí Y me dijo Oye Estás con la Cata ¿Qué tal la Cata? Y tal Y yo Bien se veré Vamos a saludarlo ¿Cómo se llama tu jefe? Jorge Estoy segura que te va a amar Jorge Jorge te mando muchos besitos No nos vemos Tenemos que dar una vuelta Para la luz Ahí sí Te mando un besito A Jorge Que es el jefe Sí Que le suba el sueldo Por favor Por favor Te lo está pidiendo Cata Así que debes hacerlo Besitos Y hoy Este Nada Estaremos en Coca-Cola No sabía De hecho no sabía Que venían Miranda Ay Dile Viene Miranda Están allá atrás Por cierto La agrupación Miranda ¿Sabes? El de Es la guitarra De Lolo Sí, Reno Pero ya no está Lolo Es verdad No podemos mencionarle eso Cuando ellos estén aquí adentro Pero bueno En fin Cata les va a hacer la entrevista Yo voy a estar aquí chismeando Realmente Quizás le pregunté algo No sé En fin Pero pues sí Súper cool Genial Y si puedo grabar un poquito Les grabo Y ya Ya veremos El año pasado Que somos hermanos Hicimos un ADN Los dos Ajá Distintos padres No, bueno Se mantiene Uno de los ingredientes Que nos mantiene unidos Además de la música Y el amor al arte Es el humor Estamos bastante Siempre como alivianando Todas las situaciones Con muchos chistes Mucho humor Muchas estupideces Que nos decimos Y eso hace que Que estemos cómodos El uno con el otro Y también toda la banda entera Que somos un montón Y que también nos llevamos bien Con algunos Así No pude descubrir Que el amor a primera vista No funcionó Después de amar Que confí Que no estaría tan mal Miren quien me iba a hacer comida O quien me hizo comidita Estamos viendo A Miranda la chéve Estamos viendo la final De The Boys Chile Quería conocer a Luis Fonsi Ya seguramente Después de esto Se va a ir del país Y no la voy a ver más nunca Pero bueno Sí, estamos viendo Mirándola la chéve En fin Y Luis está haciendo Bueno, o hizo Unas arrapitas Con Webe y yo Y él va a comer atún Porque él es más live Hello Uy, me mareé Ok Bienvenidos a otro vlog Estamos en la En el fin de semana De las fechas patrias Es decir que Chile Está de fiesta Y Estamos a sábado Ayer Yo casi que comencé Con las celebraciones Porque en mi trabajo Hicimos como Un pequeño compartir Y eso Y probé mi empanada chilena Divina estaba Y una cervecita Y una cervecita Y me voy a brindar Eso Estos van a ser Mis primeros 18 Esto es un buen equipo Salud Estos micheladas Una empanada de pino Y empanadita Empanada de pino Mis primeras empanadas Oficiales Y ahora El sábado Pues lo que hicimos Fue mercado Todo esto que está acá Y se me olvidó Llevarme el carrito Así que tuvimos que estar Pariendo con las bolsas Así Menos mal que todo Estaba relativamente cerca O sea Que si la parada El micro El supermercado En fin Queríamos ir a la vega Pero este fin de semana Obviamente Está cerrado Por Por lo de las fiestas Y esas cosas Entonces No tenemos más chance De ir en la semana Ni nada Y teníamos que hacer Ajura Ajura Ajuu Eso estaba así Lo juro Me entiendo En serio estaba así Estaba así Mira Pero yo nunca lo había visto así Sí, sí Estaba ¿Desde cuándo? No, otra vez pasé un coleto Y también se abrió ¿No lo rompiste tú? Sí, con el coleto No creo Buena Hay que ponerle pega loca No Anyways ¿De qué estamos hablando ahora? Ah, ya que la vega Estaba cerrada Entonces fuimos a un A un supermercado Fuimos al líder Fuimos muy extremos Porque esta bolsa Se estaba rompiendo Y estábamos como Y hoy vamos a ir A una fonda Porque además Todo el mundo va a ir A una fonda Entonces hay tantas Fondas son como Como ferias Que hacen que son Super gigantes Y venden comida Se escucha mucha cueca Que es la comida Que es la música Típica aquí chilena Y no sé Un montón de gente Y eso Ya Genesis Y Claudia Fueron a llegar a una Y hoy vamos a ir A otra Entonces Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a bailar cueca Yo no sé bailar cueca Pero bueno Ya nos enseñarán Y tú puedes bailar Baila ahí pues ¿Qué? Así bailan ellos No sé cómo es Gracias Gracias ¿Cómo, cómo? ¿Qué sé? ¿Necesiste pipi antes de salir? Sí, papi Llegamos a la primera fonda Hay varios puestos y tal Pero supuestamente La fonda como tal Está bien así allá Entonces vamos a esperar Nos vamos a encontrar Con unos amigos Que ya llegaron aquí hace rato Y hay mucha gente Así que Ya veremos Voy a comprar El primer terremoto Bueno, el segundo Porque ya el primero Ya lo habíamos tomado antes ¿En dónde es lo peor? ¿En la piojera? La piojosa En la piojosa La piojosa Como decíamos La piojosa No, decía pajarito Pajarito Hola ¿Vas a querer uno? Quiero uno ¿Pero para ti? ¿Quieres uno para ti? Sí, sí ¿Dó? 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 Si papá Paparante ¿Pero no me paga? Paparante Es de puro amor ¿Dó? ¿Dó? ¡Dó! 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 Estamos siendo tesidos del amor ¿Dó? 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 Páiganlo por ti ¿Dó? Yo quiero bailar porque me van a reír de mí Dile otra vez a las cámaras, por favor Es que la música es extremadamente bailable, pero como no sé bailar, la se van a reír de mí Yo quiero bailar, pero hay mucha gente Baila, no importa, tú solamente sigue el ritmo de la música y ya Ya, eso es todo lo que tienes que hacer ¡Hey! ¡Ay, me hacía bueno! Mira, qué borracho 1, 2 y 3 Vamos a esperar aquí a que venga un grupo musical, no sé qué grupo va a ser Arbona Arbona, dice Sé que no se ve casi nada, pero es lo que hay, baby Quizás en un rato probemos los anticuchos Anticuchos En Venezuela son pinchos Espetadas 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 En Portugal son espetadas Muy bien ¿Cómo es que dicen los reggaetoneros? No sé qué para la historia Espetadas Eh... ¡De Chile para el mundo! ¡De Chile para el mundo! Estamos juntos para la historia Estamos juntos para la historia Estamos juntos para la historia Es verdad, es verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!